Un día preguntó Dios a una mamá, hija, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿A quién quiere más Dios? Un día preguntó Dios a una mamá, hija, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Y respondió ella, al ausente hasta que vuelva, al enfermo hasta que sane, al triste hasta que de nuevo esté alegre, al preso hasta que recobre su libertad, al que sufre hasta que se sienta consolado, al malo hasta que se vuelva bueno, al que le falta todo hasta que nada le falte, al descarriado hasta que retome el buen camino y al que está solo hasta que encuentra una buena compañía. Conmovido, entonces Dios comentó. No sé por qué dudan algunos de que si hay un Dios, habiendo mamás tan buenas como tú en la tierra, cerca de todos ellos. Soy Mariano Osorio, Pensa Positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!